Ando lejos de mi patria, lejos de mi madrecita Porque yo vengue a mi padre, y hoy me busca la justicia Andando yo de parranda, cansado ya de tomar No sabiendo que a mi padre, lo acababan de matar Yo no sé como mi madre, vio conmigo esa mañana A tu padre lo ha matado, Luis Martínez la campana Yo salí casi llorando, a buscar a aquel cobarde Con la pistola en la mano, para vengar a mi padre Le tiré por la ventana, le pegué cuatro balazos El primero en la cabeza, y los demás en los brazos Me pasé pa'l extranjero, y te a dar a Colorado Solo Dios y yo sabemos, los trabajos que he pasado Ayer recibí una carta, de mi México querido Diciéndome que mi madre, también había fallecido Descansen en paz mis padres, yo me quedo sin consuelo Esperando la justicia, de los hombres y del cielo Cuatro mil pasas, tan solo han quedado Del ranchito que era mío Ay, 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 ay De aquella casita, tan blanca y bonita Lo triste que está Los poderos están sin ganar Los poderos están sin ganar Y toditito se acabó Ay, 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 ay Y ya no hay palomas, ni flores, ni aromas Todo se acabó Me prestarás Me prestarás tus ojos, morena Los llevo en el alma Que miren allá Los escojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Y arriba la puerta de tu voz Que también hacía y de copa Cuatro mil pasas que tanto quería Pues mi madre las cuidaba Ay, 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 ay Los peones y arrieros Toditos se fueron Y nadie quedó Y por eso estoy triste, morena Por eso me pongo Muy triste a llorar Recordando las tardes felices Que los dos pasamos En aquel lugar Voy a alegrarme al estilo Sinaloa Con la tambora se alegra el corazón Quiero tomar mezcal de la palma sola Para calmar un poquito mi pasión Vivo pensando en amores que he tenido Y la nostalgia se abraza de mi ser Por donde quiera me juzgan un perdido Un vagabundo que vive del placer Soy el arranque que vaga por la vida Buscando amores que sepan comprender Y aunque me toque perder en la partida De todos modos no dejo de querer ¡Oh, oh, oh! ¿Y pa' qué quiero el dinero, mi cano? Porque soy peón que minero Y a mi compa Raúl Nesa Y a mi gran amigo Hector Rivas ¡Quiero! ¡Gracias! ¡Gracias! y a mi gran amigo Hector Rivas En Escuinapa jugué con dos amores, en el Rosario la vida disfruté En la Sazán aumentaron mis pasiones, en Culiacán la más linda enamoré Ilusionado me fui para Guamuchi, pero en pasada la suerte me cambió Y aunque en los mochis no tuve ni un cariño, topo lo guapo amores me brindó Soy el arranque que vaga por la vida, buscando amores que sepan comprender Y aunque me toque perder en la partida, de todos modos no dejo de querer En la red de este gobierno se ha enredado un tiburón El Pacífico y sus playas, de esos mares será el rey Y en la perla tapatía, le ha echado el guante la ley Se va a ser el número uno del cartel de Medellín Y hoy se encuentra tras las recas, a pesar de su poder Le fallaron las influencias, destronado sea el rey Cinco millones en dólar, le ofreció a sus captores Porque lo dejaron libre, como en otras ocasiones Mando le dieron quebrada, por órdenes superiores En la Unión Americana, su nombre conocen bien Poderoso y millonario, de los narcos ser mayor Cerca de cincuenta ranchos, venía en toda la nación Música En su altura estoy seguro, que no la ordenó el Teosán Fue un valiente verdadero, en la historia va a quedar Cuánto dinero, sin cabeza, para dejar Ahora sí le llega a bachas, de pecar los compradores En las reglas mexicanas, tenemos los perdedores Si no hay quien compre la harina, se acaban los proveedores ¡Abrimos con tu culo! Música Cuántos jilgueros y cenzón te veo pasar Pero qué triste cantan esas abecillas Van a Chihuahua a llorar sobre Parral Donde descansa el general Francisco Villar Lloran al ver Aquella tumba Donde descansa para siempre el general Sin un clavel Sin un clavel Sin flor ninguna Son hojas secas que le ofrece el vendaval De sus dorados nadie quiere recordar Que villano verme bajo el cielo de Chihuahua Solo las aves que golpean sobre Parral Van a llorar sobre la tumba abandonada Solo uno fue Solo uno fue Y no lo he dado A su sepulcro su oración fue murmurar Amigo fiel Amigo fiel Cual buen soldado Grabo en su tumba estoy presente general Canten jilgueros y cenzón te sin parar Y que sus trinos se oigan en la serranea Y cuando vuelen bajo el cielo de Parral Lloren conmigo por aquel Francisco Villar Adiós Adiós Descansa Villa En el regazo del lugar que él tanto ama Siento en mi pecho un dolor profundo Que ni con todo el vino del mundo Podía calmarse mi sufrimiento Porque la ingrata que yo más amo No me comprende y me manda al diablo Solo Dios sabe lo que yo siento Pero en la vida todo se paga Y cuando ya no te quede nada Vas a llorar lágrimas de sangre Y aunque me pidas perdón mil veces No lo tendrás pues no lo mereces Mejor no vengas a molestarme Si un día te quise ya ni me acuerdo Pues con el tiempo aprendí a olvidarte Yo te aseguro que tu recuerdo Ya nunca más vendrá a tormentarme Porque ya tengo un amor sincero Que si me quiere y si sabe amarme Y puro pa' adelante compadre Gavino Y no se me agüite compadre Marcos Santana Puro Mazatlán Sinaloa mi amigo Pero en la vida todo se paga Y cuando ya no te quede nada Vas a llorar lágrimas de sangre Y aunque me pidas perdón mil veces No lo tendrás pues no lo mereces Mejor no vengas a molestarme Si un día te quise ya ni me acuerdo Pues con el tiempo aprendí a olvidarte Y te aseguro que tu recuerdo Ya nunca más vendrá a tormentarme Porque ya tengo un amor sincero Que si me quiere y si sabe amarme Que si me quiere y si te acordaré Que si me quiere y si sabe amarme Que si te acabaste de Increíptño Y no te al responding Que si me quiere y si te desea amarme ¡Ajá! ¡Ey! ¡Ajá! ¡No! Goza, goza, goza la vida, gózala Goza, goza, goza la vida, gózala Bailando y cantando, bailando y cantando Se olvidan las penas Bailando y cantando, bailando y cantando Se olvidan las penas Por eso baila, esta alegre cumbia Deja tus problemas Hay que disfrutar Por eso canta Hay sobre la banda Olvida tus penas Vamos a gozar ¿Está mi gente preciosa de México? Los Unidos Digo Flores y su banda Vamos a hablar Goza, goza, goza la vida, gózala Goza, goza, goza la vida, gózala Bailando y cantando, bailando y cantando Se olvidan las penas Bailando y cantando, bailando y cantando Se olvidan las penas Por eso baila, esta alegre cumbia Deja tus problemas Deja tus problemas Hay que disfrutar Por eso canta Al son de la banda Olvida tus penas Vamos a gozar Música 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 Fui soldado de Francisco Villar De aquel hombre de fama mundial Que aunque estuvo sentado en la silla No envidiaba la presidencial Ahora vivo allá por las orillas Recordando aquel tiempo inmortal Ay, ay, ay Música Ahora vivo allá por las orillas Recordando a Villa Allá por Parral Música Música Yo fui miembro de aquellos dorados Que por suerte llegué a ser mayor Aunque a veces me vi derrotado Por las fuerzas del gran Obregón Siempre anduve como un fiel soldado Hasta el fin de la revolución Ay, 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 ay Música Música Siempre anduve como un fiel soldado Que siempre ha luchado Al pie del cañón Música Música Mi caballo que tanto montaba En Jiménez En Jiménez la muerte encontró Una bala que a mí me tocaba En su pecho se le atravesó Y al morir de dolor relincheaba Por la patria su vida entregó Ay, ay, ay Y al morir de dolor relincheaba Como le lloraba cuando se murió Música Pancho Villa Pancho Villa lo llevó grabado En su mente y en su corazón Por la lucha quedamos lisiados Defendiendo a la patria y honor Siempre anduve como un fiel soldado Hasta el fin de la revolución Ay, 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 ay Música Siempre anduve como un fiel soldado De aquellos dorados Que yo fui mayor Música 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 A todas horas mi amorcito estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco ya no se de mi Música Eres la dueña de mi alma de mi vida entera Sin ti no vivo soy un alma en pena Música Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho te traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Música 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 A todas horas mi amorcito estoy pensando en ti Música 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 Vengo a decirte amorcito no te andes alborotando Música Música No te andes con otras yendo Ni con los hombres juntando Porque a mi no me conviene La vida que te andas dando Música Música Por ahí andas platicando Que por tu amor no me siento Música Música Pero estás equivocada Lo hago por pasar el tiempo El amor que te tenía Todo se lo llevo el viento Música Música Conpromiso no tenemos Ante Dios ni con la ley Música Música Pues como dice el cantar Sale el vino del maguey Yo no la amo la coyunda Ni tampoco soy tu rey Música Música Que te vas lejos, muy lejos, te vas por tu mero gusto Música Música Se van las aguas prietitas Que dejan tanto producto Te voy a dar el pasaje En aviones a Acapulco Música Compromiso no tenemos Música 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 Pues como dice el cantar Sale el vino del maguey Yo no la amo la coyunda Y tampoco soy tu rey Música 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 Ese capricho va a ser tu ruina Le dice Adriano a su hermano No te apasiones, no te apasiones Sé que eso te está pasando Esta no sirva Trae a una rubia Que era una piedra preciosa De cuerpo suelto De cuerpo suelto Y mirada altiva Y la quería ser su esposa Adiós a su hermano La conocían Y le vivía reprochando Las hembras bellas Suelen ser falsas Te lo presenté mi tano Pero es tranquilo Le contestaban Justificando a su amada La quiero mucho Porque es muy linda Y estoy seguro Que me ama Música Adriano quería mucho a mi tano Y lo miró con tristeza Quiso decirle lo que él sabía y nomás movió la cabeza Lo dejó al tiempo que es buen amigo, no había pasado ni el año El genitano debía dos muertes a causa del desengamio Ahora está preso y desde Guasaben da la razón a su hermano Mato a la ingrata que tanto amaban y al que le estaba ganando Ay amor Y el Julio Preciado de acá Y los Cés de La Habana, querido Te espero cuando el plan Sinaloa aparece Ahora moriré a mi paseo por estos barrios Hasta no ver el fin de mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Ay que esperanza mi amigo, solo Dios me la quitará Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Hasta aprieta yo la mando No se vayan a equivocar Y puro que sí, compadre Y puro Sinaloa, pariente Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar A esta aprieta yo la mando No se vayan a equivocar En las puertas de un potrero Una madre está llorando Porque a su esposo y a su hijo Por muertos los van dejando El caporal y a dos hombres De un carro iban disparando La placa es de California Según cuenta el caporal Es el rebello, una Z, 321 es el final El carro es rojo con blanco Y es Lincoln Continental Don Guillermo cayó muerto Manuelito malherido Bañado en sangre le dijo El pleito no está perdido Te juro voy a vengarte Voy a hacerlo si es que vivo En la sierra de Nevada Fue por el mes de febrero Se esconden los criminales En un rancho ganadero El crimen fue allí en Chihuahua Corrieron al extranjero En el rancho del hogar Es como a las once del día Adentro de unos forrales A balazos se batean Manuel ya vengo a su padre Su juramento cumplía Adiós con Guillermo Torres Un mal reparto no hiciste No hay enemigo pequeño Eso muy tarde lo dice Manuel después inocente Mira donde lo metiste Amigos Amigos Tuve una novia A la edad de catorce años Era muy joven Me faltaba la experiencia Ella me dijo Señor le tengo vergüenza Vaya si hoy venga mañana Pa decirle la verdad Que se me tiene Su piquito de oro Y sus alitas Las tiene sobredoradas Y aquí en mi pecho Sus caricias bien guardadas Vente balomita y vente Acurrucate a dormir Que se me tiene Su piquito de oro Y sus alitas Y sus alitas Las tiene sobredoradas Y aquí en mi pecho Sus caricias bien guardadas Vente balomita y vente Acurrucate a dormir No quería decir quién soy Pero es típico Soy el mimoso Qué chulano Reclámale a ella Dile por qué se robó tu corazón Porque ha pagado con dolor Al desamor y la traición Reclámale a ella Reclámale a ella Reclámale a ella Reclámale a ella Porque la tuve que amar Si estabas tú Porque ha encendido mi pasión Y porque se apagó tu luz Reclámale a ella Reclámale a ella Reclámale a ella Dile por qué la amo Dile por qué la amo Con todas mis fuerzas Porque el amor que yo te daba Ahora es ella Y que por ella bajaría Mil estrellas Reclámale a ella Tal vez con ella Tú tendrías una respuesta Por qué tal vez con mis palabras No entenderías la razón Reclámale a ella De paso dile que te enseñe Cómo se debe amar A un hombre como yo Buena pa' reclamarlo mujer, ¿no? Y tú que hija También a veces vayas Y chulada, ¿no? Reclámale a ella Porque la tuve que amar Si estabas tú Porque ha encendido mi pasión Y porque se apagó tu luz Reclámale a ella Reclámale a ella Dile por qué la amo Con todas mis fuerzas Porque el amor que yo te daba Ahora es ella Y que por ella bajaría Mil estrellas Reclámale a ella Tal vez con ella Tú tendrías una respuesta Porque tal vez con mis palabras No entenderías la razón Reclámale a ella De paso dile que te enseñe Cómo se debe amar A un hombre como yo A un hombre como yo Te escribí una carta Y no me contestaste Fui a buscarte Y a cambiarte de dirección Como tengo unas cosas Que reclamarte Mi obligación Que te cante esta canción Dejé mi casa Por vivir feliz contigo Y me pagaste Como el buras Para el mar Por tu culpa Estoy viviendo Y ahora vivo Y a esta vida No me puedo acostumbrar A veces lloro Muy cerca de las botellas Especialmente Cuando me acuerdo de ti Si amanece Nunca brillan las estrellas Si oscurecen Nunca brillan para mí Una radio Y dos amigas Me acompañan Mi casa nueva Muy distinta a las demás Tiene un letrero De color en la vivienda Y una cualquiera Es la que ocupa Su lugar Como es posible Yo no sé No sé cómo se creer A presentar Si acaso usted Está demente No me interesa Ni saber A lo que viene Hace ya un tiempo No puede me interesar Y ya que venimos Le digo Dos y tres cosas Hoy me arrepiento A verle dar Y a mi amor Si alguna vez Yo la miró Maravillosa En ese tiempo Donde me entra yo Y si ha venido Que otra vez Le dé cariño Vayase por donde vine Para usted Ya no hay lugar Fue muy difícil No olvidar Tanto sufrir Tanto llorar Disculpe usted Pero la puerta Voy a cerrar Besos y caricias La sanidad Y el barco De ver que nos lo hacemos Como es posible Yo no sé Cómo se creer A presentar Si acaso usted Está demente No me interesa Ni saber A lo que viene Hace ya un tiempo No puede me interesar Y ya que venimos Le diré Dos o tres cosas Hoy me arrepiento Haberle dado Y a mi amor Si alguna vez Yo la miré Maravillosa En ese tiempo El demente Era yo Y si ha venido Que otra vez Le dé cariño Vayase por donde vine Para usted Ya no hay lugar Fue muy difícil Olvidar Tanto sufrir Tanto llorar Disculpe usted Pero la puerta Voy a cerrar Alrededor de una hoguera Al pie de la sierra Se pusieron Se pusieron A cantar Con una voz Muy sencilla Canciones que había Lo hicieron llorar Uno de aquellos Dorados Valiente soldado Hoy le dijo Al general Las penas Nunca maduran Y pronto se curan Con un trago De mezcal Pancho Villa Contestó Que ella quiere Compasión Si hay cosas Que no perdono Eso se llama Traición Traeba clavada Una espina Por la valentina A quien quería Con fervor Hasta los hombres Valientes Lágrimas ardientes Derraman Por un amor Otro día Por la mañana El toque de Diana Cantando Lo sorprendió Tenían que seguir Peleando Muriendo Y matando La suerte Así lo mandó La polvareda Se ve Por todo el camino Real Muy triste El campo Quedó Donde lloró El general Que nos encontramos En este día Si viera Si viera Que venía Pensando en ti Lo dije Que me apreciaba Y me despertaba Con tus amores Que me ha salido Que Hace mucho tiempo Que no te miro Como has pensado Si viera Que venía Pensando en ti Ahora que estamos Me da tanto gusto Que le he destino Que casualidad Encontrarnos Nosotros Otra vez Si Mitita Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós Salud A mi compa Roni Saluditos A mi compa Roni Saluditos Vamos a Afear Afear Otra ranchera ¡Adiós compadre para que le sigan piciando! ¡Vamos a placeros con las peticiones que están solicitando de Coyote y Subalas de Raza Santa! ¡Saludos de compa Ronnie! ¡A todas las razas de Jerez Zacatecas! ¡A la raza de Prestillos! ¡A la raza de Tepetón con todos los alrededores! ¡Cuánto! ¡A la saliente! ¡Esa canción que le gusta mucho a la gente de Zacatecas! ¡Cuánto me gusta este rancho! ¡A la saliente! ¡A la saliente! ¡Cuánto me gusta este rancho! ¡Por esto sé que yo vengo! ¡Pañana vuelvo a venir! ¡A ver! ¡A ver! Eres chiquita y bonita Y a ti como eres te quiero ¡Sí! ¡Pareces a más bonita! ¡Corta! ¡Déjame de negro! ¡Saludos de compaño! ¡Usted va para el chico! 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 ¡A la saliente! ¡A la saliente! Me la llevo, aunque, arriba se proteja el cabrón. Cuando me bote este rancho, molesto seguido vengo, mañana vuelvo a venir. A ver, al amor que tengo. Cuando me muera, como te agradecería, que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal. Porque sé que de morir me de una cruda, sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad. Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan mis sufrimientos. Porque te gustó y no estás. De mis ojos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. Música Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad. Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan mis sufrimientos. Porque te busco y no estás. Porque te busco y no estás. De mis ojos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. Música Yo sé que al verme me muestran disgusto. Música Música Que te hace daño, que a buscarte venga. Música Y vas siendo siempre de mi lado. Música Música Que no me quieres, eso no me puede. Música Al fin y al cabo como matas mueres. Música Música Pero en cambio me muestras desmenes. Música Y así me pagas lo que yo te quiero. Música Amor Música Chaparrita Música Y queñita hermosa linda vas creciendo, como los camomos que se encuentran en la flor. Música Música Tú mi chiquitita te ando vacilando, te ando enamorando con grandes penebos. Música Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mi. Música Música Tú mi chiquitita a fin que no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí. Música 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 Tú mi chiquitita te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar. Música Música Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mi. Música Música Tú mi chiquitita a fin que no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí. Música 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 Se estremecieron los pinos y no crean que fue en la sierra, es que hasta la presidencia llegaba a la lista negra, de que seiscientos soldados permitían sembrar la hierba. Música Música La sierra de motorito, Música Padiraguato también, Música Estaba grande el arreglo, abarco hasta San Javier, se juntaron los rancheros, y compraron el cuartel. Música Música Ay, vamos sin Sinaloa, te llevo en mi corazón, ahora te dieron más fama, por el narco batallón, cabos, argentos y guachos, ahora ya están en prisión. Música 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 Pido permiso señores, pa' presentar a un amigo, de Culiacán, Sinaloa, de esas tierras el nacido, Salvador, así es un nombre. Música López Beltrán, López Beltrán, su apellido. Música 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 Israel su hermano dice, por ti donde quiera me muero, mi deber es protegerte, por algo soy el primero, y el que no lo quiera creer, no más que le brinque al ruedo. Música Trae una super bonita, con el cartucho cortado, la quiere pa' perdonar, aquel que lo ha traicionado, sus amigos lo respetan, las muchachas lo han amado. Música Diecinueve años son pocos, pa' lo que Chava conoce, tiene amistades pesadas, con estrellas se da roce, es un hombre hecho y derecho, el miedo lo desconoce. Música Música Ya les presenté a mi amigo, ya me voy a retirar, del mundo conoce mucho, Salvador López Beltrán, el de los hombres que nacen, en tierra de Culiacán. Música 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 ¡Eso! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Eso! ¡También! ¡Panillas de la cabeza! ¡Aquí está viejo! ¡Súmen! ¡Salud! ¡Saludos por este lado! ¡Me agállame la mano por favor! ¡Quién viene a pasar lo bonito! ¡Quién viene a pasar chicos y a todos los jóvenes! ¡Saludos! 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 ¡Yo quiero escuchar el rito de las mujeres! ¡Eso! ¡Suscríbete! Y hasta el revés de Colombia Donde ella se colombiaba Se acabaron la búsqueda A la joven que llamaba Bienvenido, pavio, nabio Pues a su posada vía Por poniéndose el vestido Arreglándose el peinabio La fija de pavio, nabio Loro de churruque Donde ella se zapatea Y hasta el revés de Colombia Es que querás decir mi coca Respeño de 20 pies Por así hay un caballo Para pasar, para correr Bienvenido, pavio, nabio Cuentando puesta, nabio Con el vestido Arreglándose el peinabio La fija de pavio, nabio Yo lo he dicho usted Arreglándose el peinabio ¡Qué brujo! ¡Qué brujo! ¡Qué brujo! ¡Qué brujo! ¡Qué brujo! Ya me voy imaginando A ver a la jajariño A ver si vaya de en cuanto Me atraco de la arena Ya me ha querido Y los ex de la banda primón Como paloma que vaga errante Sin truco fijo ni dirección Navega y cruza los ríos y mares Sin paz ni abrigo ni protección El sur a norte cual un poemio Crucé la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo No hay quien se duela pobre de mí Uno más atrás Sinaloa Desde mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo quedé Desde ese instante vago sin rumbo Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy el mundo tan desdichado Que lloro a solas mi padecer Tuve mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela pobre de mí Elevo al cielo mis oraciones Para que calme ya mi sufrir Ay Dios eterno no me abandones Dame la dicha y el porvenir Este es el corrido del caballo blanco Que en un día domingo feliz arrancara Iba con la mira de llegar al norte Habiendo salido de Guadalajara Un noble jinete Le quitó la rienda Le quitó la silla Y se fue a por un pelo Cruzo como rayo Tierra Nayarita Entre cerros verdes Y lo azul del cielo A paso más lento Llego a este Tuinapa Y por Cuyacán Ya se andaba quedando Cuenta que los mochis Ya se iban cayendo Que llevaban todo El hocico sangrando Y ahí va el saludo Para el señor José Luis Marín A viejo José Luis Pero lo miraron pasar por Sonora Y el valle del diáquil Le dio su ternura Dicen que coqueaban De la pata izquierda Y a pesar de todo Siguió su aventura Llegó a este hermosillo Siguió Pacamorca Y por México Le incintió que moría Subió paso a paso Por la rumorosa Llegando a Tijuana Con la luz del día Cumplida su hazaña Se fue a Rosarito Y no quiso echarse Hasta ver Ensenada Y este fue el corrido Del caballo blanco Que salió un domingo De Guadalajara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una hora y otra hora No puedo arrebatar Casi que me incomoda También le sé aplaudir Que dentro de mi presencia Que dentro de mi existencia No lo puedo resistir Baile del diablo me parece ver bailar A mi adorada en brazo de otro querer Yo no hago más que llorar Porque mi amor yo te di Así destruyes toditita mi ilusión Sin darte cuenta tu desengrazo amor No podré resistir Mirándote bailar con otro así Baile del diablo me parece ver bailar A mi adorada en brazo de otro querer Yo no hago más que llorar Porque mi amor yo te di Así destruyes toditita mi ilusión Sin darte cuenta tu desengrazo amor No podré resistir Mirándote bailar con otro así Das te maté teme 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 tem Si tu amor para mi ya Que mi Dios te bendiga y que te vaya bien Porque a fuerzas no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Que mi Dios te ilumine tu buen camino Y que tengas la dicha de otro cariño Porque a fuerzas no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Que mi Dios te ilumine tu buen camino Que tengas la dicha de otro cariño Porque a fuerzas no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Que mi Dios te ilumine tu buen camino Y rachito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste quedó mostré El regal donde el amor nos dimos está tan solito Desde que ya no te ves Y a la noche quedaba el naranjo Cuando vuelve Y yo no se que contestar Porque no se si volverá Lo mas seguro es que ya no regreses Y a la noche quedó 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 Ninguna preocupación Ninguna preocupación Ya no vendrás Y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos me preguntan Cuando vuelves Y yo no se que contestar Porque no se si volverás No me asegures que ya no regreses Y yo no se que contestar Porque no se si volverás No me asegures que ya no regreses Desde que el despedir Mejor que en el disco va Coyote Si hombre Fue la que me dice el grande Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra De un amigo muy querido que ha bajado de la sierra Un lunes por la mañana le dijo así a sus criaturas Ya me voy Paco Palquín a arreglar las escrituras Cuando lo vieron venir lo invitaron a tomar Aquí tú tienes el dinero el que tú quieras gastar Rodríguez les contestó arriesgándose el sombrero Papas y Armenco Palquín no necesito dinero Adrián le dice Adelaide hombre vete a que viviendo Hay que matar a Rodríguez traigo órdenes del gobierno Adelaide hombre vete a que viviendo Mandan tocar la canción catarino y los girales Cuando iban a media pieza comenzaron a tirar Por el filo de la sierra los pinos se oyen llorar Al ver a Rodríguez muertos que lo llevan a enterrar Adiós caballo a la santa, adiós caballo recinto Adiós rancho del Tecual y también el de San Jacinto El Tecual y primero Si, mi vida vete a que viviendo El Tecual y después a quien vosotras Sí, closer y 또 Tú eres a quien quiero Nací para adorarte Tus besos me enloquecen Mil cosas quiero amarte Mi vida sin tu vida No significa nada Sería peor que la muerte Si todo terminara Tú eres lo más bonito Que la vida me ha dado Las cosas, las hermosas Las conocí a tu lado Tú eres mi riqueza Lo más bello del mundo Mi joya más valiosa Mi gran amor profundo Tú eres mi existencia Mi Dios y mi destino Mi gran felicidad Mi gran amor divino Tú eres mi riqueza Lo más bello del mundo Mi joya más valiosa Mi gran amor profundo Tú eres mi existencia Mi Dios y mi destino Mi gran felicidad Mi gran amor divino 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 Intenté olvidarte Y es que la forma de sacarte de mi vida Pero había algo dentro, me decía Definitivamente no podía Intenté olvidarte Que lo nuestro ha sido fantasía Que mi mente te recuerda noche y día Ya no sé qué hacer con esta agonía Intenté olvidarte Pero mi corazón no me dejaba Mis ojos se bañaban por mis lágrimas Mis labios te extrañaban cuando hablaban Intenté olvidarte Pero no puedo hacer todas esas cosas Si al verte sigues siendo tan hermosa Y aunque no estás conmigo Siempre voy a recordarte Y tú lo sabes que entre los dos Hay un bonito recuerdo que nunca vamos a olvidar Intenté olvidarte Pero mi corazón no me dejaba Mis ojos se bañaban por mis lágrimas Mis labios te extrañaban Mis labios te extrañaban Cuando hablaban Intenté olvidarte Pero no puedo hacer todas esas cosas Si al verte sigues siendo tan hermosa Y aunque no estás conmigo Siempre voy a recordarte No puedo hacer todas esas cosas Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.